Muy buenos días, yo soy el doctor Carlos Coronel, soy el presidente de la compañía Ormivías, que es parte del consorcio Construcciones que está participando para la construcción de estos hangares acá en la prefectura de Pastaza. Doctor, ¿conocen ya el informe de la Comisión Técnica para la Construcción de los Hangares? Oficialmente no lo hemos conocido, por una información radial y de prensa, habíamos conocido de que nosotros habíamos resultado ser los mejores puntuados, es decir, nuestra oferta era la ganadora dentro del concurso que se llevó a cabo entre 11 empresas, y de las cuales hemos sido nosotros los que hemos alcanzado el mayor puntaje, de acuerdo a información radial. ¿Cuál es el presupuesto, los valores que ustedes presentaron justamente para la construcción de los hangares? Nosotros hemos presentado una oferta por 9.384.784 dólares. ¿Qué está dentro del monto referencial? El presupuesto referencial era por 9.881.389,51 centavos. Cabe anotar algo en esto, ¿no? Nuestra oferta, si vamos a ver los valores de los 11 oferentes que estuvimos participando, resulta que hay solamente 4 que superan el monto ofertado por nosotros, en tanto que 6 son inferiores al valor ofertado por nosotros. Es decir, que no fuimos ni la más cara ni la más barata tampoco. ¿Ustedes no han sido notificados por el prefecto para conocer sobre lo que significó ya la adjudicación respectiva? Hasta el momento no hemos sido notificados, no se ha subido aún la adjudicación al portal de compras públicas. Vuelvo y repito, es de información radial y una entrevista que escuché que la mañana de hoy también se le había realizado al señor prefecto, en el cual me he quedado totalmente sorprendido al escuchar que va a adjudicar al consorcio Fátima, que tiene una oferta por 9.622.634 dólares. Es decir, una oferta más cara que la nuestra. Digo, es sorprendente por los argumentos que en aquella entrevista el señor prefecto está poniendo como un argumento, entre los cuales fundamentalmente lo pone el precio. El señor prefecto dice que no va a permitir que se oferte precios demasiado bajos debido a que no se van a utilizar los materiales que se deben utilizar, la técnica que se debe utilizar. Es decir, el proceso constructivo no va a ser el más adecuado. Ahora, con todo el respeto a la máxima autoridad de Pastaza, pero le entiendo bastante por qué es abogado. Y un abogado que sepa de construcción le veo bastante complicado y difícil. Veo todo el prefecto bastantes años como para saberlo, ¿no? Señor prefecto, hay unas especificaciones técnicas que las compañías estamos obligadas a cumplir tal cual y están descritas ahí. No las podemos cambiar. En menos jamás. En más, si es mejora sin que el precio se altere, se podría hacer ese tipo de cosa. Pero jamás en menos. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál sería la preocupación del señor prefecto? ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos? Todos sabemos en contratación pública que hay dos pólizas que se entregan al firmar un contrato. Una, que es de buen uso de anticipo. La misma que está garantizando que el anticipo sea utilizado para la construcción, en este caso de los hangares. Y la de fiel cumplimiento de contrato en la cual tenemos que cumplir especificaciones técnicas, plazos, personal, maquinaria, materiales. Es decir, todo lo que se ha comprometido por vía contractual. En caso de que eso no suceda, las pólizas que recibe el gobierno autónomo descentralizado de Pastaza son de cobro inmediato. Es decir, infringimos nosotros del contrato y inmediatamente la compañía que está respaldando esta transacción, sea una aseguradora o una institución financiera, tiene que desembolsar los antecitados valores. Entonces, no tiene ninguna validez el argumento de decir que porque está muy barato, no le adjudico a la compañía. Otro argumento también por parte del prefecto ha manifestado que son una sociedad y apenas aparece un solo representante. A ver, me vuelvo a extrañar, porque en este caso el señor prefecto sí es abogado y entiendo que fue hasta juez de los tribunales de la República del Ecuador. Y él parece que no conoce el artículo 226 de la Constitución de la República, que da el principio de legalidad de las cosas, en el cual establece también las competencias que tiene cada y uno de los entes del Estado. Entonces, el señor prefecto no está para establecer bajo ningún parámetro la legalidad de una compañía S.A., sino la superintendencia de compañías. Ante esto, nosotros hemos presentado la certificación de la superintendencia de compañías, en la cual se explica muy claramente que la compañía se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones. El certificado dice de cumplimiento de obligaciones y existencia jurídica. Es decir, la compañía jurídicamente existe y está al día en sus obligaciones con la superintendencia de compañías, que es el órgano que tiene que decidir si tenemos vida legal, no tenemos vida legal, si nos sanciona o no nos sanciona. No el señor prefecto. Hablando de obligaciones, ¿es verdad que hay deudas por pagar en el Servicio de Rentas Internas, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por parte del consorcio, que de pronto se esgrimió también? A ver, ahí tiene otro problema el señor prefecto. Al ser un consorcio, los consorcios se generan únicamente para ese trabajo. ¿Qué tipo de obligación? Uno tiene que estar en el portal de compras públicas habilitado. Y para estar habilitado en el portal de compras públicas tiene que estar al día con el SRI y con el IES. Entonces, el hecho de que el señor prefecto diga de que la compañía Ormivías está debiendo dinero, es decir, está morosa, que sea el término exacto, está morosa con el SRI y o el IES, es una total falsedad. Porque de ser así, no hubiésemos podido ni siquiera participar. Ha quedado a la discreción de la adjudicación por parte del prefecto y observando lo que la Comisión Técnica pues ya ha emitido un informe. En una muy extraña posición veo que aquí en Pastaza, en su principal y primer personero, el señor prefecto, él es el que decide discrecionalmente, ¿no? Cuando la ley de contratación pública armó todo con andamiaje justamente para evitar esto, la discrecionalidad y se nombró comisiones y una serie de estamentos en los cuales se va calificando a las personas, a las presas o a quien quiera que quiera participar en un tipo de concurso para poder acceder a este tipo de contrato. Ahora, evidentemente, como es abogado y ha sido juez, ahora a ver bien cómo ha sido eso, ¿no? Porque sabe perfectamente que las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivados. La motivación incluye elementos de hecho y de derecho, ¿sí? De hecho, es decir, ¿cuáles son los hechos reales que tiene Ormivías, o en este caso el otro miembro del consorcio, el ingeniero Néstor Rubén Solís-Mazón, para no poder conformar un consorcio? Eso es lo de derecho. ¿Qué ley dice que no lo pueden hacer? Si es que tiene sus argumentos que no los tiene, evidentemente, pues él no va a poder motivar. Ahora, si es cierto, por supuesto que es cierto, él puede hasta inventarse cualquier razón o motivo dentro de su adjudicación, ¿sí? Pero también no nos olvidemos que no es la última palabra, ¿no? Existe Contraloría, existe el CERCOP, existe Fiscalía, por una serie de cosas que en su momento y de ser necesario también las sacaremos de la luz. ¿Van a presentar ustedes la queja respectiva a estos organismos? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Y la empresa por qué? No se pueden y no vamos a permitir que se atropellen nuestros derechos. Vamos yendo hasta el final, poniendo las denuncias en todas las instancias que la ley nos asista para llegar a establecer la mala fe con la que se pretende actuar o al menos se pretende, digo, porque aún no hay nada oficial, pero de los que escuché en la entrevista radial, pues ya verbalmente se lo he dicho por parte del señor abogado Cubes. ¿Es la primera vez que ustedes han participado dentro de la contratación pública? Nos acaban de adjudicar en el mes de diciembre una vía en la prefectura del Guayas para hacer la vía Macul-El Carmen por aproximadamente 7 millones de dólares. Hemos hecho en la misma provincia del Guayas la vía Mamanica-El Aurel Límite Provincial. Hemos hecho en la misma provincia del Guayas la vía Isidua Llora Cínega Redonda Casa de Texas Las Cañas. Hicimos el primer tramo el primer tramo de la centenaria vía Huamote-Macas. ¿Sí? Hicimos el tramo que se llama la Huamote-Zocavón. Entonces no somos una empresa fantasma no somos nuevos en hacer esto nosotros armamos todo el complejo industrial de la Universal que hoy en día ustedes sabrán que ya no es ni siquiera una empresa nacional sino una raga nacional puesto que CBC compró la mayor parte de la compañía Universal Suites. ¿Sí? CBC que pasa a Tesalia Manzana Pepsi Gator es decir una multinacional realmente enorme. Nosotros en un costo aproximado de 45 millones de dólares desarmamos ese complejo industrial. Entonces tal vez el prefecto en su informe jurídico no lo tiene en su informe económico que también debe haberlo pedido no lo tiene pero claro que somos gente con experiencia somos gente que hemos entregado a tiempo y bien todos los contratos que hemos sido adjudicados. ¿Solicitarán por escrito la documentación respectiva al gobierno provincial de Pastaza? De hecho ya con fecha 12 de febrero ya le solicitamos que se nos dé el acta de calificación por parte de la comisión. Al momento ya con esta entrevista radial que ya la tenemos pues vamos a poner la respectiva queja en el CERCOP ¿Sí? Ah perdón el 14 de febrero presentamos la solicitud para que se nos entregue ya el tema este del acta de la comisión aquí yo no quiero entrar en subjetividades ni mucho menos y simplemente sentir el mal expresar mi malestar al escuchar que porque una oferta es muy barata sin ser la más barata como bien ustedes lo acaban de ver apenas estaríamos en un cuarto o quinto lugar dentro de las 11 que estuvimos de aquí y de notar una ignorancia tan grande al decir que ¿qué pasa si no cumplimos? Me ejecutan garantías me ejecutan garantías y de inmediato el prefecto no ha perdido o la prefectura ha perdido un solo centavo ¿Sí? aparte de eso no hay ninguna otra esa no es una causal el que yo supongo el que yo creo que está muy barato ¿de cuándo que eso es un motivo legal para poder decir esta compañía no quiere? entonces daría a pensar muchísimas cosas ¿no? daría a pensar muchísimas cosas que le insisto las estamos revisando ¿sí? y pues una vez a nosotros nos gusta actuar con pruebas ya pero con documentación certificada debidamente y todo lo demás va a decir vean esto realmente ha estado pasando le agradezco doctor su gentileza por su tiempo gracias por también contactarnos ¿no? y dar a ser público su malestar su inconformidad a ustedes muy gentiles un saludo fraterno a todos los moradores eh yo no soy político yo soy un empresario ¿sí? pero piensen bien en sus autoridades queridos con ciudadanos del Ecuador ¿sí? no podemos permitir que el desarrollo de las ciudades las provincias estén en este tipo de derroteros en los cuales por subjetividades se puedan intentar eliminar a empresas del camino correcto y legal de hacer las cosas gracias ¿sí? ¡sí? Gracias por ver el video.